Vamos a hacerlo más suave, que ese viaje no va con el nombre es Valle. No va, no va, no va. Ey, si yo improviso, las perras le dan pa' atrás. Pa, 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 le dan pa' atrás. Cha. Ta, esta, Cartagena, Colombia. Te comiencen a chupar. Carlos Vargas, the king of vips. Me, si. Si supieras que en mi mente yo te puedo desnudar. Y viajaré hacia tu cuerpo y mis ganas sacias. Si te hablan de sexo tú te pones bestial. Noyes al amor pero te encanta follar. Y poco a poco va, sábanas te toco. Sabes que muy lento te provoco. Y viajar dentro de ti a mí me está volviendo loco. Y poco a poco va, sábanas te toco. Sabes que muy lento te provoco. Y viajar dentro de ti a mí me está volviendo loco. De a un lado el amor, empecemos la acción. Yo sé que te gusta este morenito, este flow. Apaga la luz, lo hacemos en mi habitación. Jugamos en la sábana y hacemos el amor. Señorita, regáleme una cita. Que yo soy el hombre que usted llora y necesita. Te puedo dar lento y suave por esa colita. A tu no, yo no le explica. Que estando en el altar ya no eres señorita. Si nos besamos y nos besamos, te secuestro en mi cama y te lo hago. Vamos a hacerlo, mami, sin miedo. Soy el malata en este lío no es misterio. En mi cama solo mandas tú. Nos colmaron los reederes tú. Con la plata de bobo tu novio te mando a hacer las tetas en Perú. Con miles de horas Jesucristo. Se atreve a hacer postura que antes en el cama su tal no se había visto. Conmigo baby te cambia. Te gusta la plata y la labia. Aunque baby tú tengas rabia. Prendemos un bar, estos abrimos el coso y entramos juntos a Narnia. En la cama te doy knockout. Te viene antes del primer round. Ese culo me tiene embobado. Yo no creo en el hipnosis pero tú me tienes como hipnotizado. En la noche siempre tú me llamas. Conmigo tú se hace a las ganas. Sé que yo tengo mala fama. Tú eres mi primera dama. Baby yo soy tu Obama. Así tú me quieres porque tú sabes que soy el que te quita la gana. Y poco a poco va. Sábanas te toco. Sabes que muy lento te provoco. Y viajar dentro de ti a mí me está volviendo loco. Y poco a poco va. Sábanas te toco. Sabes que muy lento te provoco. Y viajar dentro de ti a mí me está volviendo loco. Me enamoré tu grandísimo culo. Con tu gemido al cielo yo subo. Que no quieras conmigo lo dudo. Al oído me dice dale más duro. Dale pa'l locuro. No te enamores que solo es eso yo te aseguro. Yo no sé lo que pasa mami. Entre tus piernas provoco un tsunami. Tus gemidos llegan a Miami. Ella me dice no pares papi. Ella me saca el papel yo le saco el lápiz. Se siente bien capi. No sé si es puta pero a mí me lo da gratis. En el día echamos como 30. De cintura 60 a 90. Atrevida pero no aparenta. Si no existe ella coge y lo inventa. Cuerpo de menor pero mente de atrevida. H.R. Mami no te alteres que sabes lo rico que disfrutamos. Buscas en Wikipedia poses luego las probamos. Chingamos y luego nos vamos. Pero como Balvin peleamos y siempre nos arreglamos. En la cama mucho te entiendo. Te traes el fil y lo prendo. Te satisfago como un niño lo hace su Nintendo. Mi polvo te recomiendo. En la cama yo cojo y te enciendo. Eres una neto mano y te gusta como yo te atiendo. Ella no sabe quién está en el fucking beat. Carlos Vargas, papi. El de las mil guerras. Y agua Díaz Martínez. Y yo y Ramírez, papi. H.R. Baby. Ella no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que estas nenas piensan que es perro pa' eso. Pero si me buscan le doy por detrás. Plop, 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 plop. Porque to' tan perra. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.